Agüel Alen. Hola. Gracias por ver el video. Gracias a todos. Hemos visto muchos filmes inteligentes en este festival, pero creo que ninguno de ellos es tan inteligente en la primera persona. Le digo que hemos visto muchas películas valientes en este festival, pero que ninguna es tan valiente en primera persona como la suya. ¿Tenemos preguntas en la sala? Yo sé que estáis deseando preguntar cosas. Por eso os habéis quedado. Entonces, no dejéis que pase el tiempo muy rápido, porque luego es muy frustrante. Tenemos una aquí en primera vida. ¿Ahí no? Sí, si puedes levantar la mano bien, a ver si te ven mejor. No sé, si queréis no respondas, pero... ¿Qué tal follaba este tío? ¿Realmente follaba? ¿Es el mejor polvo de tu vida? ¿No es que así es el polvo? Si no quieres, no respondas. Si no quieres, no respondas. Pero... ¿Era un buen empate? ¡Oye! 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 Definitivo un arquecador. Sí, sí, sí. ¿Has visto? ¿Has visto el polvo? ¿Has visto el polvo? ¿Has visto el polvo? ¿Crees que era bueno? ¿Crees que era bueno en la cama viendo ese polvo? Mecánico. ¿Cómo se dice? Mecánico. Mecánico. Los narcisistas no se sienten y no interaccionan con la gente muy bien. Así que él era muy frío, distante y mecánico. Nos menciona que los narcisistas patológicos realmente no sienten y no conectan, con lo cual era un mecánico en su acto sexual muy automático y que realmente el sexo que él practicaba con él era un sexo muy frío. Más preguntas en la sala. Luego, sobre los menores, ¿no? El hecho de que no hubiera menores lo hacía de aire para que no se le pudiera meter mano con la justicia. Do you think there was no children or no infants because it was a prevention for the law? Yes, exactly, exactamente. Otra pregunta. Creo que tienes el micrófono. Yeah, Will, sorry for that question that I personally found really offensive. The question was just made and thanks for your courage and for being here with us today. Could you tell us a little bit about the process of making the film, like combining the footage you have taken all these years and your friends have been incredibly brave also with interviews. They often break down. So can you tell us a little bit about the process, how long it's taken and how you planned it? Yeah. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y... Um... Do it in English. In English, okay? Yes. It was complicated. Porque quiero... To tell the story... I'm sorry, I'm sorry. Don't worry, please. Gracias. It's hard because I wanted to tell the story chronologically and we didn't want to reveal anything in hindsight. How we feel now, we couldn't bring that into the middle or the beginning. So, um... It became a challenge to keep it a story that's unfolding as it unfolded for us. Um... So, that was complicated and we had so much footage and so many different people's stories and so many details. We mentioned that they really wanted to respect a lot of the chronology and that they wanted to respect the fact that they didn't want to do what was this story, right? According to them, chronologically, they were revealing the truth that they were living, that they really wanted to preserve this. That it wasn't a easy process and that there was a lot of material, a lot of interviews and that it was a hard process of selecting and joining ideas to give the totality of the story. Do you want to project a question? Um... We had a five-hour cut, a three-hour cut, a two-and-a-half-hour cut and this was a 90-minute cut of 20 years, which is, you know, almost impossible to tell all the facts. I wanted to create an emotional understanding of what happened emotionally. So, we just kept pulling out facts to keep the story, to convey the story to you and in hopes of being able to discuss it. So, we had the universe laid out so we could discuss it. Okay. Dice que originalmente era una versión de cinco horas, luego una versión de tres, luego una versión de dos horas y media, que poco a poco la fueron reduciendo a esta, que es una dispersión de 90 minutos. Que realmente lo que quisieron respetar fueron los hechos que formaban la historia en su totalidad y que realmente han tenido que ir seleccionando, afinando y un poco juntando las partes para que todos los hechos revelasen una historia que fuese de comprensión emocional, principalmente. Más preguntas en la sala. Paso en el micrófono. I just want to know, because this guy seems to control everything, so how did you manage to keep the footage for yourself and eventually use it? When I left, I took three-fourths of my footage with me, never intending to use it. Just, I kept all of my finished films, because I made movies during that time, and I left everything else. So, there's lost footage that I think he has, but he had no choice, it was mine. It's mine. Nos menciona que se llevó consigo mismo tres cuartas partes de todo el material que había grabado, ¿no? Porque realmente dentro de eso había estos cortometrajes que muestra dentro de la película y que quería llevárselas con él, ¿no? Que obviamente hay metraje perdido, pero que lo que se ha llevado él siente que es suyo y que quería llevárselo consigo. Teníamos una pregunta aquí, en la fila anterior. Ahí está. Muy bien. Bueno, el arte de las gracias, en primer lugar, por la película me ha parecido fantástica y es increíble que pueda estar todo documentado también. Me ha emocionado mucho. Y quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, si crees que la gente que participaste, que estuviste allí en esa secta, si crees que teníais algo en común, a nivel psicológico, que os pudiera haber hecho enganchados de alguna forma a ello. Vamos con esta primera, ¿vale? Segunda. I understand. Yeah. He was basically asking if you think that within the cult, let's say, the brotherhood, if you actually think you had a psychological pairing or a psychological state that was groupal to you that actually allowed to drag you all together. Psychological? It was a common, I think most groups find commonality, common thinking. Ours was spirituality, to begin with. And then it became family, inadvertent. We mentioned that for him, in the majority of groups, there is always something in common, that really is what une to that group. That in his case, originally, it was the spiritual part, but that, a few years later, it was a family. So, this was what he wanted to do most. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear? Y la otra pregunta que quería hacer es, si no he entendido mal, lo que eran los abusos sexuales empezaron en los últimos años, fueron únicamente los últimos años. Considerando lo que serían los primeros años, consideras que hubo un daño también durante esos primeros años de algún otro tipo sobre vosotros? Si, hay mucho abuse, besides sex, psychological, spiritual, emotional, no physical, no physical. Pero, si, las mujeres, they were all abused, in their own way. And anybody who gives over that amount of trust, their whole life, there was an immense amount of betrayal in all the secrecy. Transparency is the thing we never had. Transparency. Nos menciona que, efectivamente, él considera que hubo abusos de muchos tipos desde el principio, digamos, y con el ejemplo de las mujeres, que sexualmente no fueron agredidas, digamos, abusadas, sino que realmente el tipo de abuso era mucho más espiritual, psicológico, de alguna manera que iba deteriorándoles la autoestima dentro de este proceso. En el corte original, empezó de manera cronológica. Y en Hawaii, cuando el sexo sucedió conmigo, y que luego, en la visita a Hawaii, realmente él grabó ese acto sexual, ¿no? Porque para incluirlo dentro de la película. Sin embargo, era demasiado pronto dentro de la película para revelarlo o contarlo desde el principio. Todos los gentes hated him after that moment. All the people hated him after that. El público. El público. Como, adiós. Como, adiós. Así que, en realidad, nunca hablé sobre eso hasta después. Así que lo colocamos donde pertenecía. Y como fue revelado a todos. Y luego. Nos menciona que aquí realmente juega un poco con... Esperamos el turno cada uno, ¿vale? Realmente dice que realmente, respetando esa cronología, quería respetar el hecho de que cuando se revelaba al grupo las cosas. Con lo cual, aunque hubiese actos previos de diferentes índoles, él en la película ha querido mantenerlo cuando ya se volvía un box populi, de alguna manera, para lo que era el grupo en sí. Más preguntas en las actas. Pero, perdón, solo una aclaración. Entonces, ¿cuándo empezó el tema más de abuso sexual por un salario? ¿Cuándo dirías que el abuso sexual, como tal, comenzó en tu relación? Immediately. 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 Sí. ¿Atención? Sí. Primero. Primero momento. Porque no... It was not my choice. A rupture of boundaries, sexual boundaries. Pero no, I did not know I had permission to have sexual boundaries. Nos menciona que aunque realmente al principio él mismo no consideraba que fuese un abuso, veía que sus libertades o su libertad de decisión era lo que se veía afectado. Con lo cual, él considera que esto es un abuso sexual igualmente. Otra pregunta. Gracias. Congratulations. It's an amazing movie. I really enjoyed it. I want to know about your spirituality. How is it today, after all this experience of your spirituality? Fuerte y fractured. Fractured? Fractured. Um... Broken. Pero... That's good. And grateful. Because I get to rethink everything. I get to restart over and rebuild with myself coming first. See? More focused on what I feel, what I want. What's real to me, what's not real to me. So, I had to reprogram myself and I pushed spirituality away. I'm not attracted to groups. Nos menciona que su espiritualidad realmente la ve como muy fraccionada, como rota, pero que realmente lo observa como algo positivo. Porque el trabajo que ha tenido que hacer en recomponerse y rehacerse a sí mismo, es la decisión de empezar a ser la persona que realmente quiere ser. Más preguntas en la sala. I just wanna ask, how do you feel towards this guy right now? Yeah. In your moment. And if you were able to forgive him somehow. I see. Great question. Difficult. Um... It's hard for me to hate. See? My mom. Don't hate. Um... But... I knew him so closely for so long. He was my friend for so long. Um... So... I feel sorry for him. Many times. I feel sorry that I had to make this movie. Because there's a part of him that's good. You know, he was good. And so it's difficult sometimes. But I know it's the right. It's the truth. So, um... I think... I have to let everything fall work as falls. And if they're not. Nos menciona que gracias, que es una pregunta muy buena. Realmente es una pregunta muy difícil. Que él realmente lo... Lo que encuentra muy difícil es sentir odio, no? Que realmente esta persona fue muy cercana a él durante mucho tiempo. Un amigo durante mucho tiempo. Y puesto que esto es parte de lo que compone la persona que él es. Realmente es... O sentir ese odio es complicado. Es difícil de imaginar. Pero... ...como ser dado mente kwest frålett a él. Y todo lo que cien y. Escalo bien. Eso a lo que grabó. En vuelo. Y... CientAS NO. Y arretí al resto вниз. Y me... No te engasla en mate. Y... ... ... ... Y... Así que esta es una respuesta natural a mi recuperar mi voz de vuelta. Gracias. Increíble movie. I think you captured the whole manipulation and journey in a very wide, dimensional way. And I think you're going to help a lot of people in the world also. And I was really fascinated with the shows of format. You did the square when you were in the paradise and then when the truth came out I felt like you brought it. That was the shape of video. Yeah. And my first question is when did you decide to trade the movie? Four years ago. I was at Sundance for the festival. And by the end of the festival I had seen so many brave movies by filmmakers who were able to tell a part of their life that was very intimate. And I felt like I saw something new for the first time. And learned something from these people. So I decided at that moment I would tell the story because it was purposeful for me. Yes. Can I have a moment? Yes. Can you put the microphone? Has there been any legal? Yes. Do you think there's been any legal process after this? I think legal process may start with other people perhaps. I know that in Hawaii they're hiding. They are trying to do exactly what we spoke about. They dismantle and they hide. And he's going to flee out of Hawaii somewhere. He mentions that he even believes and expects that there is a legal process. But he knows that in Hawaii they're trying to hide and hide. And that the fear they have is that there is a moment when they let go and they disappear. And the two weeks later, Murthy, the man in the video who was a yoga teacher, Gray here, he had a death threat, him and his wife, in person, by a grand man, muscles, six foot four, said, I'm going to fucking hunt you down and kill you if this movie comes to the island. We encouraged him, he went to the police and they filed a police report. And there's a warrant out for the man's arrest. They have not found him. But they found out that his address, he lives with the teacher. Dice que les animaron a denunciarlo, que acudieron a denunciarlo y realmente no han dado con esta persona ante esta denuncia de amenaza, pero que realmente al comprobar su dirección, la dirección es la misma en la que sabe que está el profesor o el maestro. Más preguntas en la sala. Vamos por aquí arriba. Yo quería saber, ¿cómo nadie ha actuado todavía? ¿Cómo la ley todavía no ha actuado? Si han presentado denuncias, no ha habido... En el año 2006, 22 personas pertenecientes al culto, en el año 2006, 22 personas pertenecientes al culto, presentaron una denuncia civil. Y aunque esto sí fue para adelante, realmente tuvo complicaciones y el proceso en sí se detuvo por no poder demostrar los hechos que ellos estaban reclamando. Más preguntas en la sala. Vamos por aquí. A mí me gustaría saber, bueno, primero felicidades por la película, que es buenísima. Me ha encantado. Me gustaría saber, ¿cómo piensas tú ahora, desde la perspectiva ya de estar fuera y tal, que conseguía él ese estado de euforia del que llevaba cuando el knowing en el bosque, cuando se iba allí, y consigue que entréis en ese trance catártico? ¿Cómo conseguía eso? Primero, quiero agradecerte por la película, que creo que es muy bueno. Y en segundo lugar, me gustaría saber, ahora que estás fuera, ¿cómo piensas que has logrado llegar a este estado de trance, a este catarsis, a este estado de magia? Recuerda que lo hacíamos todos los días, todos los días, ¿sí? Meditamos, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. No mind, very open. And we be in nature, or in an environment, very conducive. Nos menciona que realmente tenéis que pensar que aquí se ve un extracto, pero sin embargo esa meditación, esa terapia, esa continua asistencia, digamos, espiritual, era diaria, ¿no? Y realmente era un tipo de terapia que hacía mucho que la mente se separase del cuerpo. Entonces esto ya te ponía en una condición que realmente eres sensible a este tipo de reacciones. que este estado de éxtasis realmente no era algo que alcanzases todos los días, que había veces que sí y veces que no. Y sin embargo, la respuesta, digamos, era que si no lo conseguías era por una cosa tuya, porque tú no estás abierto a ello. Así que intentas más, 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 más. Que básicamente, intentando alcanzar este éxtasis, cada vez vas esforzándote más y más y más hasta que realmente te involucres más y más. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Una cosa que me gustaría saber en el nombre del festival es que quizás no todos nos han estado en un culto. No hemos estado en la experiencia que has estado en la que has estado en la que has estado en la que has compartido con nosotros. Pero todos, en algunos momentos de nuestra vida, hemos estado víctimas en algún modo de manipulación. Y creo que todas las personas que vean tu filme, en realidad, serán más fuertes y todos creen en sí mismos, porque la manipulación es una de las cosas peor que puede ayudar a nuestra sociedad. Le menciono que aunque no todos nosotros hemos estado en un culto o en una secta, realmente todos, de alguna manera, hemos estado expuestos a cualquier tipo de manipulación. Y que creo que realmente una película como la suya, y pensar sobre esto, hace que nos volvamos más fuertes y más puros ante cualquier tipo de manipulación que nos encontremos en nuestro camino. Nos menciona que, bueno, manipulación es una cosa, pero que la mayoría realmente hemos tenido algún tipo de relación abusiva. Y que aunque sabemos que es abusiva y la padecemos, muchas veces nos mantenemos ahí al lado porque es parte de nuestra naturaleza humana. Muchas gracias.